Muero por esto. ¡Ay, qué lindo! Es un colchón de flores. Bueno, este es el lugar donde todos toman su foto y a mí también me encanta. Estamos en la ciudad de Constanza y este es el casino. Fíjense qué precioso este lugar, pero según ustedes, y también hay un cartel ahí, está en remodelación hace mil años. Es una pena lo que comentaba acá con Cata, que toda la gente que está por acá viene para tomarse la foto. Es una pena porque te encontrás con esto que lo arruina, lo tapa todo, tapa toda su belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Pónganle me gusta a mis videos! ¡Y compartanlos! ¡Gracias! Bueno, yo muero por los... por los murales o grafitis y me encanta como hicieron todo esto acá. Precioso, colorido. Muy bonito. Y esto que es como una especie de pasarela. Qué bonito que es, me encanta Me encantan los lugares con puertos Los muelles Con agua Me fascinan Y hay un olorcito a mariscos Que ni les cuento, increíble Vinimos a almorzar acá a un restaurante que se llama Marco Polo En Ucea tenemos uno, hay un marcapolo en cada lugar Algo que no me gusta de acá es que se puede fumar adentro Y no está bueno, no es agradable a la hora de comer Porque se pierde para mí todo La nicotina es muy fuerte Y como que queda impregnado en todas las cosas Pero bueno, nada Hay que aguantarse Pero estaría bueno que pongan esa ley Que no se puede fumar adentro No se puede fumar adentro como tenemos nosotros en Argentina Porque la verdad es que nos cambió la vida un montón La verdad me parece perfecto que sea así Les voy a mostrar algo Me da miedo a mí esas cosas Espero que sean de mentirita Pero ahí hay dos bebés encerrados Me da mucha pena Eso Mi catapidio Las berenjenas Que muero Este queso Exquisito Esto es como el clásico de la familia Y esta sopa Vamos a probar ¿Sopa de qué es mi amor? Vaca ¡Qué rico! ¿De qué es? Vaca ¿Cómo sopa de vaca? Tiene mucho sabor a queso Sí, sí, sí Tiene sabor cream Esa crema que se hace de... ¡Guau! ¡Qué delicia! Como una sopa con caldo de carne Divina ¿Por qué tiene el sabor ese ácido? Que para mí eso es el toque particular y rico Sí, eso lo vas a encontrar solo en Romania, Rusia y Ucrania No existe en ningún lugar del mundo Y más que todo en Romania y una parte de Ucrania En otra parte no lo vas a encontrar Es una cosa ácida que se hace desde el... ¿Cómo se llama? Eso que se hace el pan Ah, desde el... No, grano ¿Cómo se llama eso? Que crece en el campo Trigo Trigo Ah, chata Chaba de gel Algo así Que se hace eso y se pone y se agrega a la sopa Para que no es... Ves que no tiene sabor de esa sopa plana No Y eso cosa ácida Tenemos un montón de sopa... ¿Como que fermenta? Ah, creo que sí Pero no estoy seguro Ahora vamos a investigar Bueno, muero por esto Patri, vos haces... Patri es mi amiga que ya lo conoce Unas berenjenas que son la gloria Pero esta pasta... Pero esta pasta... Mueren Es deliciosa Recién estamos por la entrada Y yo me siento no satisfecha Más que satisfecha Ya entiendo por qué Cata le gusta la sopa Es increíble de rica Y adentro tiene todas estas cositas Obviamente ya no queda nada Porque comimos un montón Pero primero el plato es mega abundante Y adentro tiene carnecita, verduras... Entonces, delicioso El plato principal, lasaña Uy, qué rico Y Cata se pidió una carne con... Vaca con... No sé qué cosas es Esas son papas al horno Salsa de nueces Voy a probar Vamos a ver si Está buena Con boloñesa Como me gusta a mí La... La lasaña Tiene mucho quesito Vamos a ver Voy a tardar porque está hirviendo Algo que me llama la atención Ayer pedimos pizza Ni tenía... Era de pollo Pero tenía pollo Y tenía portabellos Tenía hongos Ahora la lasaña también Pedí lasaña tradicional Con como un queso Buenoñesa Y también tiene hongos Me encanta Acá en el restaurante Miren los cortes de carne No puedo creer Exhibición de los cortes Ahí está Ah, no, el peso Pero no dice el precio Wow, qué preciosa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Qué divinor Wow Son de verdad Ay, qué lindos Un colchón de flores Qué rico Hola a todos ¿Cómo están? Quiero contarles que abrí una cuenta En la plataforma Blue Así que espero que todos se suscriban Voy a estar publicando ahí otro contenido Que por este canal no comparto Así que si quieren conocerme más Los espero por ahí Y en la descripción les dejo el enlace Besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos a un super Al fin voy a ver un super Un super de verdad En Rumania En todo es igual La panadería al principio Como en Megaymash Verdulería Wow, bastante grande Mega Miren chocolate con banana Es como la bananita dolca Qué rico Ay, miren La cantidad de quesos Por favor La cantidad Este con verde Este con verde que tiene Un montón Mi amor No, no Tenemos esta variedad Ni en pedo allá Guau No, no La cantidad de quesitos que hay Canberra Este me encanta Vamos a llevar este Con los agujeritos Me encanta ¿Cuál es? Jokers No, quiero uno normal 514 Jokers ¿Ese no es normal? Eso es Acá están nuestras compras Elementales Llegó la lluvia Zarpado Pero que llueve Miren este hummus Acá se come mucho hummus ¿No? En Rumania Que se come Dile que es difícil Es comprar cosas para mí Sí, es complicado Igual lo entiendo un poco Sé igual Lo que busca Y posta que No lo encuentre Y tiene razón No hay No Entremos ¿Qué es? ¿Qué es el malo de la mierda? Quedamos empapados En dos segundos Ay mi amor Tus declaraciones Gracias, gracias Y No hay No hay No hay Número Gracias.